Hola señores, bueno sigo aquí con los lentes en este momento, la cuestión es que estos lentes reflejan hasta el sol acá, entonces por eso es que yo no me lo pongo, voy a corregir esto, la verdad que se ve todo, se suponía que no pasara. No sé, y te vas a sitios más tecnológicos, pero eso debe cambiar. Pero miren, le voy a pedir al director que vayamos a la página número 16 de las 1400 páginas casi de la auditoría practicada al plan de humanización carcelaria, al plan de humanización del sistema carcelario de República Dominicana, que es toda la gestión de Jean Alain Rodríguez. Ese es un documento, nuestra productora puede estar allá para que lleve ese documento. Es el documento en la página 16, que comienza básicamente echando un vestazo sobre la inversión completa que se hizo para todo ese proyecto. Hoy bajo cuestionamiento, porque la conclusión de la Cámara de Cuentas es que aquí se ha vulnerado la ley. Entonces, yo le voy a hacer un recuento, ustedes están mirando ahí en pantalla, y podemos entrar un poquito, le voy a decir ahora mismo, todo lo que incluye este informe. Tengo un informe completo de la Cámara de Cuentas, básicamente, para explicar lo que ocurrió. Bueno, y bueno, estoy al mismo tiempo, como dice una hermana mía, Edith, ¿en qué estás ahora? Que no me estás respondiendo, no me estás mirando, estoy, sí es verdad, tengo dos cosas al mismo tiempo. Vamos a ver, aquí está, perfecto. Según este documento, en su punto número 10, y ahí estamos hablando de la página 16, dice lo siguiente. Conforme a la información suministrada por la Procuraduría General de la República, en el desarrollo del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario Dominicano, se realizó una inversión y cero gastos que ascienden a 10.109 millones de pesos. 10.109 millones, 156.141, ese que ustedes vengan ahí arriba. O sea, que lo que se está hablando aquí, lo que ha estado bajo la mirada de la Cámara de Cuentas, es un tipo de trabajo, de proceso, que fue de 10.109 millones de pesos. En construcciones, adecuaciones, estudios de suelo y topográficos, se invirtieron, se pagó, monto pagado, 8.532 millones de pesos. Estructura de casitas, 4.799.000. En equipos médicos y laboratorios, 81.960.000. Muebles, equipos de oficina y estantería, 247.824.000. Uniformes y textiles, 121.488.000. Equipos de cocina, 178.843.000. Inodoros y lavamanos se gastaron 335.824.000. En equipos de generación eléctrica, 141.445.000. Equipos deportivos, equipos de seguridad, 355.581.000. En automóviles y camiones, 56.000.000. En total, dice su total, 1.523.440.000. Eso sería como los equipos, la construcción en sí misma, porque incluye además otros gastos que son de servicios. Eventos y publicidad, 20.039.000. Otros servicios técnicos y profesionales, 1.728.000. Fondos reponibles, 10.000.000. Viáticos y compensación al personal, 13.000.000, que son 48.578.000 al final. Lo cual suma, en definitiva, el monto de 10.109.156 pesos, que fue lo que se dispuso para el plan de humanización. Vaya bajando conmigo para que veamos la descripción de los hechos a la siguiente página, señor director. Y aquí que nos vamos a ir juntos siempre. Descripción de los hechos. Aquí viene documentación no suministrada. Del total de pagos realizados a proveedores y contratistas que suministraron bienes y servicios para el proyecto del plan de humanización, según la Procuraduría, no fueron entregados a los auditores de la Cámara de Cuentas, según lo atribuye la ley 10.04, una información que es referente a un valor, digamos que pequeño, para los montos que estamos hablando aquí. Porque se trata de 1.782.000 pesos. De modo que lo dejamos y seguimos avanzando. Yo sé en un estudio de la ley, la página siguiente, que es la 18, seguimos avanzando que hay una respuesta, una réplica, porque esto incluye los abogados de Jean Alain, hicieron una réplica y en la página 21 los auditores, la Cámara de Cuentas concluye que era necesario emitir la documentación, que todo tenía que estar documentado y que debe estar a mano. Bueno, todo eso, pero como estamos hablando de menos de 2 millones de pesos, eso es prácticamente paja de coco cuando usted está hablando de miles de millones. Entonces seguimos para adelante, no le hacemos caso a esa parte, o por lo menos no lo destacamos. No quiere decir que no sea importante, pero vamos a ir a los datos que tiene ya las partes más fundamentales o más grandes. Análisis legal, esa es la página que sigue a la número 21, que es la número 22. Expedientes de procedimientos incompletos, dice que la entidad no suministró de forma íntegra los documentos que componen los expedientes solicitados, limitando la evaluación de las actuaciones en los procedimientos de selección para la adquisición de bienes, servicios y contrataciones de obra para el desarrollo del plan de humanización, remitiendo los documentos en formato digital, analizados en función de su contenido, dando como resultado las siguientes observaciones. Primero, la entidad no cuenta con expedientes físicos, es decir, la Procuraduría, de cada uno de los procesos de selección celebrados para la adjudicación de los bienes, de los servicios y obras contratadas relacionadas con el plan de humanización del sistema penitenciario. Eso no está físicamente, no está, no existe. Expedientes digitales entregados de manera incompleta, publicación incompleta de los procesos en el portal institucional y en el portal de compras dominicanas. Bueno, en el portal institucional seguro que sí, porque ahí se borró muchísima cosa que es parte del expediente de la cuestión Medusa. Seguimos y ahí ellos explican todos los referentes. Nos vamos a la página, y esto siempre es una muy buena lección, y yo se lo digo a los estudiantes, tanto de derecho, contadores y demás, que es muy útil porque te dicen los elementos, lo que refiere la ley frente a cada cosa, y entonces ahí vienen ellos y te dicen y te dan las recomendaciones. Pero vamos a buscar la postura del equipo del ex procurador Jean Alain Rodríguez. Está en la página 24. Dice, reacción de la ex administración de la entidad. Recordemos que lo que se está evaluando aquí es básicamente el plan de humanización que corresponde justo con el periodo durante el cual Jean Alain Rodríguez fue procurador general de la República. En comunicación de fecha, 20 de junio del 2022, la licenciada Paola Johnson Mendoza, por sí y por los licenciados Gustavo Vialli Pumarol, Francisco Branco, Carlos Vázquez, todos los abogados de Jean Alain Rodríguez, dicen lo siguiente. En relación al análisis legal del informe, tenemos a bien establecer que contrario a lo que se indica en el punto, expedientes de procesos incompletos, es el propio informe que establece las limitaciones a las que se enfrentaron los auditores en vista de que la Procuraduría General de la República no suministró de forma íntegra los documentos que componen los expedientes solicitados. Dicen ellos, corresponde a la Procuraduría suministrar los datos solicitados, ya que durante la gestión, durante los años del 2016 al 2020, en cumplimiento a las normas establecidas y a los fines de obtener la certificación correspondiente que sustentaría los pagos, toda esa documentación que se derivaba de los procesos de compra y contrataciones que se realizaban, eran cargadas para su registro en la página de la Contraloría General de la República. A que una vez cargado el expediente completo en la Contraloría, se obtenía una certificación de registro expedida únicamente por esa entidad, certificando que posteriormente, junto a las solicitudes de pago del expediente completo, eran remitidas al área de Contraloría del Ministerio Público, quien luego de su revisión hace la entrega a la unidad de auditoría interna de la Contraloría General. Bueno, básicamente están diciendo que los papeles están ahí, pero los papeles no estaban, hay muchas cosas que se borraron de los otros, habría que ver. Y eso se puede ver cuando el Ministerio Público entre, porque esto sea objeto de un escrutinio en el tribunal, qué fue lo que pasó con esa documentación. Comentarios y conclusión de los auditores de la Cámara de Cuentas al final. Dice que evaluadas las consideraciones remitidas en calidad de réplica, que es la réplica de los abogados, la observación presentada por los auditores actuantes en la Cámara de Cuentas se mantiene. Ellos dicen que siguen extrañando que la documentación es incompleta, en virtud de que la entidad certificó que carece de los expedientes físicos para los procesos de contratación. Además, al momento de la auditoría se verificaron los portales transaccionales de la entidad y de la Dirección General de Compras y Contrataciones, comprobando que esos expedientes estaban incompletos. A mí me llama la atención porque ellos están diciendo aquí que lo mandaron, no a la Compras y Contrataciones, sino a la Contraloría General de la República. Entonces, ponen otra entidad como depositaria de los documentos. Composición del Comité de Compras no acorde con el decreto número 543-12. Es el siguiente punto, es la página 25. La saltamos, señor director, que esto tiene que ver con un debate, nos vamos, que vamos a saltarlo. Pero nos vamos a la página 26. Ellos le dedicaron al punto de la composición del Comité de Compras, le dedicaron aproximadamente dos páginas. Este punto es importante y está al final de la página 26, señor director. Antes que esa, sí, quédese donde usted estaba, suba un poquito. Al final, que dice comentarios y conclusión, exactamente, de los auditores de la Cámara de Cuentas. Se mantiene, bueno, eso es con el otro tema. Pero lo que quiero es ir al punto 2.23, que dice, adjudicación a empresas pertenecientes a los mismos socios en un mismo procedimiento de selección. Eso es totalmente irregular. Vamos a ver de qué empresa se trata. Dice, luego del análisis realizado, el proceso de licitación pública de la Procuraduría, y habla del número de expedientes para la construcción de nuevos edificios, en centros de corrección y rehabilitación existentes, que eran ampliación, y centros de atención integral para adolescentes en conflicto de la ley penal, compuesto por 12 lotes, se verificó que la entidad adjudicó bloques 7, 10, 5 y 2 a empresas pertenecientes a los mismos socios, por un monto de 109 millones 809 mil pesos. Vamos a ver los detalles a continuación. Y aquí están los detalles. Entonces, seguimos con el cuadro, licitación pública nacional, ahí tiene el número, construcción de nueve edificios, en centros de corrección y rehabilitación existente, ampliación y todo eso que tiene ahí. Dice, datos de la compañía adjudicada, Abasteza, y ahí del número de Abasteza, que es una entidad que está en la avenida San Martín, número 253, esquina calle 43, en el edificio Santanita, en el Ensanche La Fe. Dice, lotes adjudicado, el 10, por un valor de 20 millones 765 mil pesos. Cuando vamos al final, dice, socios y órganos de dirección, según el certificado de registro mercantil, José Antonio Santana Julián, presidente, Derlinder Carmen Tavares González, vicepresidente, y luego tiene Felipe Armando, Fernández de Castro, Ascensión, secretario. Entonces, ¿qué pasa? Que hay otra licitación. La siguiente, que es la construcción de nuevos edificios en centros de corrección y rehabilitación existente, y para lo mismo, de constructora integrada, esta es otra entidad, pero cuando se van, le dieron 44 millones. A la anterior le dieron 20 millones, a esta 44 millones. Cuando usted va, el presidente es el mismo del anterior, José Antonio Santana Julián, presidente, Fernando, déjame ver, y Fernipe Armando Fernández de Castro, Ascensión, vicepresidente. Entonces, vamos a ver, Felipe Armando Fernández, sí, aparece como secretario en la otra. Es decir, en la compañía anterior, es secretario, y en esta compañía, donde se otorgan 44 millones, pasa a ser vicepresidente. Seguimos con la tercera institución, que son las instituciones o las empresas, que tienen los mismos socios. La consultoría para la supervisión de obras de la Nueva Victoria, supervisión para regular las relaciones entre la entidad contratante y la consultora, para la prestación de servicios y todo eso. La empresa Cabul, Cabul, que tiene su RNC, está en la avenida Sarasota, esquina Calle Hermosa, déjame ver, la otra estaba en la San Martín 43, y la siguiente, en la San Martín 43, tenía la misma dirección, en el edificio Santanita, el que recibió 20 millones y 44 millones, que tiene la misma gente, estaba en la misma dirección. Pero Cabul está en la Sarasota, en la Plaza Yolanda, en el Mirador Sur. Y dice que recibió 19 millones. Cuando van, entonces hay una persona, el gerente, Erich Dani Bueno Tejada, gerente, según oferta técnica. Vamos a ver dónde aparece Erich, arriba, porque ellos lo pondrán por algo. No veo que Erich, Erich Dani Bueno Tejada, ahí se aparece en otras. Esas dos compañías que ya salimos, están vinculadas. Esta otra, él comienza a ser elemento, el factor común, Erich Dani Bueno Tejada. Vamos a ver, esa recibió 19 millones, y la siguiente recibió 24 millones. Consultoría para la supervisión de obras de los nuevos edificios del centro existente, no sé qué, contratación, consorcio Ebuza. Es decir, en uno se llama Cabul, en otro se llama Ebuza. Ebuza está en la avenida Sarasota, en la calle Hermosa, número uno. O sea, está en la misma dirección, pero son empresas, se supone, diferentes. Pero el representante gerente es el mismo, el señor Erich Dani Bueno Tejada, con un lote de 24 millones 898 mil. Es decir, que hay dos contratos, uno de 20 millones 765 mil, otro de 44 millones 490 mil, que están vinculados por las mismas personas. Y hay otros dos contratos, de 19 millones 654 mil, y de 24 millones 898 mil, que están vinculados. En todo eso dice la Cámara de Cuentas lo siguiente. ¿Qué es lo que pasa con esto? Eso es lo que totaliza 109 millones. Dice que, vamos a ver, aquí están los criterios de adjudicación. Está compuesto por tres componentes de escrito, la ley. Entonces, las compras y contrataciones se ríen por los siguientes principios. Principios de igualdad y libre competencia. En los procedimientos de contratación administrativa se respeta la igualdad de participación de todos los posibles oferentes. Es decir, tenías dos empresas que eran oferentes, pero al final es de la misma gente. Los reglamentos de esta ley y disposiciones se ríen en los procedimientos específicos de las contrataciones. No pueden incluir ninguna regulación que impida la libre competencia de los oferentes. Y ahí hay otro, el criterio de participación y todo lo demás. Entonces, dice que ellos le dirigieron una comunicación y que la Procuraduría General de la República, en comunicación de fecha 25 de abril de 2022, la licenciada Consuelo Zuluaga, encargada del Departamento de Compras del Ministerio Público, dice, explicar por escrito las razones por las cuales resultaron adjudicadas del proceso de referencia. Y ella dijo lo siguiente, o sea, esa es la autoridad actual. Desconocemos las razones por las cuales el Comité de Compras incurrió en colusión, se le llama, en la citada contratación pública, en donde ambas empresas acordaron eliminar la competencia bajo la modalidad de rotación de ganador, utilizando posturas encubiertas. Esta rotación de ganador asegura por lo menos la adjudicación de un contrato para cada uno de los participantes, por lo que además posibilita implementar la colusión sin necesidad de que haya una repartición posterior de las ganancias entre los miembros del acuerdo, conforme lo establece el documento de colusión en las contrataciones públicas del Ministerio de Hacienda. Es decir, que la encargada de compras del Ministerio Público cuestionó cuando le dijeron, ¿y usted qué quiere decir? Y aquí están las recomendaciones que hace la Cámara de Cuentas en la página siguiente, que es la página, sigue usted, señor director, reacción de la administración. Ahí está, de la entidad, del ex-administrador. Y aquí tenemos lo que dijeron los abogados en la página 29, casi al final, lo que dijeron los abogados de Jean Alain Rodríguez respecto a esa acción de la colusión o empresas que parecen distintas, pero son los mismos actores. En comunicación de fecha, 20 de junio del 2022, la respuesta fue la siguiente, sobre la adjudicación a empresas pertenecientes a los mismos socios, dice, por cuanto a que en el desarrollo de la evaluación notamos un error en la sumatoria correspondiente a los lotes 7 y 10, los cuales erróneamente se establece que fueron adjudicados por un monto total de 109 millones cuando la sumatoria correcta sería de 65 millones. Los 109 corresponden a la sumatoria de los cuatro lotes, exactamente, eso es cierto, y lo pusieron así ahora juntos. Son los cuatro lotes, dos y dos. Entonces dice, si bien en los pliegos de condiciones establecidas prohibiciones respecto a la adjudicación de varias empresas pertenecientes a los mismos socios, en la ley 340-06 sobre compras y contrataciones no existe tal prohibición, dicen ellos. Un error involuntario por parte de los peritos actuantes fue permitir que se concretizara la habilitación de la propuesta en razón de que los análisis se realizaban de manera separada y con diferentes peritos, es decir, que ellos le daban, por ejemplo, a esta compañía se lo daban un perito y la otra la otra y nunca se juntaron. Por cuanto se permitió la participación de las sociedades abasteza y constructora integrada como medida interna para dar la mayor participación posible a la mayor cantidad de empresas, que después resultó ser lo mismo, respecto a las sociedades Kabul y Consorcio Abusa, no aplica el criterio de adjudicación establecido en la sección 4 del pliego de condiciones, dado que el objeto de dicho requisito fue creado para la asignación de los lotes para la construcción de obras y no para la supervisión, o sea, que defienden esa parte, que para estar como en trabajos administrativos de vigilancia, verificación y como lo que tenían estos no era necesario. Ese es el comentario. ¿Qué dice la Cámara de Cuentas? Comentario y conclusión. La Cámara de Cuentas dice, la entidad atribuye la adjudicación de empresas perteneciente a los mismos socios a un error de los peritos. No fue aportado documento o planteado argumento que desestime la condición presentada por los auditores. En cuanto al criterio de adjudicación, aplica también para la supervisión, dice la Cámara de Cuentas, ya que los pliegos de condiciones redactados y aprobados por el consultor jurídico de la entidad se establece indistintamente para obras de supervisión. Entonces ya, la Cámara de Cuentas ratifica su cuestionamiento. No vamos, pago de avance sin certificación de registro de contrato y sin póliza de garantía. Ahí hay unos dineros, pero como son las 11 de la mañana con 31 minutos, yo creo que yo debo, bueno, es justo y necesario hacer una pausa en este momento, es de rigor, me lo pide el director. Señor director, puede venir conmigo. Voy a ir a la pausa. Cuando regresemos, hay otros puntos que son los básicos, les digo, es un documento muy amplio, tenemos otros temas también, pero cuando regrese voy a mirar algunos de los puntos fundamentales de ese informe que teníamos ayer, pero que hoy es la auditoría completa, 1.400 páginas casi. Hacemos el cambio y estamos de vuelta. 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 Hacemos el cambio y estamos de vuelta.